Hola, ¿cómo están? Soy Marcio Petrarca, vivo con mi familia en Becker, mañana cumplo 25 años. Soy licenciado en producción y dirección de Cine TV Radio. Mis amigos me dicen Rey, pues tengo un canal de YouTube llamado Rey de Hollywood, donde subo contenido relacionado a películas, a series y de todo un poco. Me conocen por mi voz, que es tan original. También trabajé en productoras muy importantes en el sector de operaciones. Tristemente, por tema de contrato, no me pudieron renovar. Y bueno, es algo que nos pasa a muchos de los jóvenes hoy en día. Es difícil laburar de lo que estudié, lo reconozco. Y por eso quiero entrar a Gran Hermano, que soy súper fanático, conozco reality de principio a fin. Y me encantaría entrar para poder crecer profesionalmente, tener la oportunidad de hacer películas, series, que es mi sueño, dirigirlas y producirlas, y también actuar en alguna de ellas. Además de eso, soy una persona súper divertida, extrovertida, no me da vergüenza ser ridículo, llamo la atención a donde voy. Mis amigos me dicen que soy un show. Donde vaya, quiero llamar la atención, quiero ser el centro de la atención. Y soy muy divertido. Soy un competitivo, como Messi, como Manu Ginóbili. Cuando estoy con mis amigos, mi familia, jugando el truco, jugando la pelota, juego de mesa, siempre quiero ganar. Y si entro a la casa, olvídense, 20 desconocidos, yo me lo voy a salir a comer, literal. Voy a jugar fuerte, voy a ser directo, sincero, buena onda. Y mi objetivo en la casa va a ser sacar a las personas que la careten. O sea, desmascarar a las caretas. Ese es mi objetivo, el eslogan. Soy una persona que sabe manejar grupos, sabe debatir, de personalidad fuerte. Trabajé mucho con chicos en una parroquia que coordiné, grupos religiosos de jóvenes, confirmación y posconfirmación. Así que sé trabajar con diferentes personalidades, sé debatir, sé defender opiniones. Mi novia no quiere que entre. Es algo muy polémico, porque bueno, yo cueste lo que cueste voy a entrar. Gran hermano, tenés un jugador. Vamos a jugar.